Hola y bienvenidos fans de Lepilla Games Soy Lepito y estamos aquí en Wolfenstein 2 Continuando donde lo dejamos Este es el episodio 9 creo yo No, este es el 10 verdad Creo que este es el episodio 10 Así que nada, vamos a continuar exactamente Donde lo dejamos En el anterior episodio estuvimos Ahí a tope Bueno acabamos Acabamos todo el rollo de la luna Acabamos todo el rollo aquel de Ah mira aquí se pone el oro que yo voy recogiendo Este sitio es nuevo verdad Yo aquí no he estado Creo vaya Y los discos y todo Aquí se pondrán mis mierdas Pues aquí no había estado Brazo de Fergus Pero esto me va a matar No se te voy a decir Esas son las trambas que puso Y como llegó al señor Stavings Ay que pesado No se le voy a pegar un tiro en la cabeza No te preocupes Vale Hostia Está Está chida la zona esta Ahí por ahí Por ahí Madre de Dios Supongo que al final solo queda un Solo queda un camino libre Pero vaya Oh ¿En serio? No lo he visto Bueno 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 La misión esta cambiará Entiendo que si no tienes los zancos Tienes cualquiera de las otras cosas Lo de atravesar cajas Y cosas así Y esas cosas A ver Aquí hay Vale O sea Hay que caerse Y ahora pasar Esto no se puede apagar Ni nada No parece ¿What? Aquí también Joder Es que no me fijo Yo No Vale Por aquí Por aquí Por abajo Por No Por ahí arriba No Por aquí ¿Dónde estoy? Estaba en ningún sitio Ah Vale Aquí hay ¿No? ¿No? What Ah no me quedan balas No sé dónde Aquí no es O sea Ah ¿Cómo? Vale No comprendes que la necesito para mí A ver amigo Calmao No lo puedo coger Simplemente es volver y ya está Bueno Buena misión Me ha molado Esto es para volver directamente ¿No? Ha estado bien Gracias Gracias señor capitán Yo me ocuparé del señor Está bien Ahora Nada más No me daba un aval ¿Ves? Te da una mejora Mejora Los zancos de combate Ah Totamundo Pusa A ver ¿Qué mejora? Hostia Las saludos de salud Comienzan a disminuir Solo al recibir daño Pero comienzan a mejorar Mejora un enemigo Mentirse el tiempo Cuando estés en el selector de armas Bueno Este estaba ¿No? Brazo cañón Vale Entiendo que me han dado esto ¿No? Que antes no lo tendría Hola querido ¿Tuviste suerte buscando? No sé Me temo que no tengo nada Que aportar Uy Joder Le he pasado muy rápido Me sale aquí algo Eh Ah Fergus ha metido rocas ahí Esta es la habitación de Fergus Y no está aquí el brazo No sé No parece Si os visteis una peli Hola amigo Capitán Mira esto ¿Conoces ese búnker nazi en Manhattan? Los cerdos lo usan como base de operaciones Bueno Interceptamos una transmisión Que detallaba todo el equipo de combate Que tenían metido ahí dentro No te lo pierdas En la lista hay un arnés constrictor Completamente funcional Ah Deberías consultar el informe En el mapa de guerra En serio Ese es el El arnés constricto Es el de agacharse ¿Verdad? El de pasar por Uh Pues me gustaría tenerlo tío O sea Me imagino que es que me Que me lo Puedo poner Y así puedes tener Varias mejoras a la vez Nunca habíamos estado en esta zona Hey, Penis Jack Estoy Cercando el braccio de Fergus ¿Lo has visto? Dunque No he visto Fergus Hieri sierra su tarde ¿Veis con la tipa laggiú? No, cazzo No guardare Ad ogni modo Vorrei darle questa rosa Dirle Qualcosa di romántico Tú sei Un romántico Oh A volte Ok Niente Di sconcio È una Brava figliola Voglio che sappia Che sono un uomo d'onore Così Senti qui Maria È da quando ti ho visto Che lo voglio fare Quindi Le do la rosa E le dico Questa rosa È Il simbolo Delle mie buone intenzioni Ti piacerebbe Uscire con me? L'importante È essere onesti E parlare col cuore Cazzo Sono nervoso Non voglio incasinare tutto Ti suonerò qualcosa Per calmarti un po' Maria Da quando ti ho vista Che lo voglio fare? Mi hai preso Per sempre Una scuadrina Io Mi ho avuto Abbastanza di te Estupido Bracho De Cazzo Di Inseñor I Empezo a pensar Que el juego Se ha puesto En italiano Sin querer Empezo a pensar Que no es Que sea en italiano Sino que el juego Se me ha puesto En italiano Para esta escena En concreto La madre Que me pario Esta zona Se ha puesto En italiano Cuando hablé Con Fergus En la fiesta Tenían los dos brazos Sujetos A sus hombros Diciendo Será que son italianos O algo así En concreto Esos dos personajes Y Fergus A ver lo de Manhattan ¿Dónde ha dicho? O sea Aquí hay de los De los Señores estos Ah No los tenemos Desbloqueados Aquí solo estaba La granja Estos también Están bloqueados O sea Podemos ir a Manhattan O sea No creo que vaya Hacer de esto No ahora Creo yo Me apetece seguir La principal A ver ¿Cuáles me quedan? Roswell Roswell Hostia Si que hay O sea Que no había más Mucha gente Mucha gente Hola Venga El motociclista Espera Espera Tiene problemas De Mottoestima Ah Esta Esta Esto al final No es difícil Solamente Tampoco Crea que se pierde Mucho tiempo Pero bueno ¿Dónde me han dado? O sea ¿Dónde está Lo del constrictor? Porque a lo mejor Eso sí me molaría A pillarlo Cazador Commanders La máquina misma Se está pasando Pero no me pone las No me pone lo del constrictor ¿Dónde me lo ha dicho? Es que no he caído A lo mejor Hacemos un Uber Comando De estos Están casi todos En Manhattan Venga va Vamos a hacer un Vamos a hacer un Uber Comando Va No sé si los quiero hacer Todos Ah Escape Madre mía Tú Oye Blaskovich El Uber Comandan Heinrich Muller Debería estar en los Túneles del metro Encuéntralo Y liquídalo Grace Corto Y voy casi sin balas Esto Habrá que empezar a Inflarse tiros Y ya está Ah no Hoy no hay sigilo Que va ¿Verdad? Oye Pero ni contra el Uber Comando O sea No, no, no Hoy se corre Como ha cortado en la cabeza Tengo que acordarme del hacha Que cuerpo a cuerpo el hacha sigue siendo insta-kill Ay, que no me queda munición de esa No me quedan granadas Ah, no Vale, ya me queda Oh, ahí hay granadas Vasco y se ha cansado hoy de De ni sigilo Hoy se va a lo bruto Joder, si no te comes la comida aquí También, o sea, me refiero Aquí sí que parece que la contaminación es Mira, no me baja la vida sobrecargada Hasta que no me hacen daño Eso nos mola un montón, eh Ahí está, vale O sea, vamos ahí en sigilo Pero sin 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 recargar partidas Es decir, si me pillan Me han pillado Joder Bueno, me ha visto Mierda, ¿dónde están? Arriba Era él Bueno Me tenían muy a la vista ¿En serio? Hostia puta Está vivo aún Oye, Blaskovic Oye, Blaskovic El Uber Commandant Heinrich Muller Debería estar en los túneles del metro Encuéntralo y líquídalo Grace, corto ¡Ah! No, 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 no ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es? ¡Ah! 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 ¡Uy, boom! Ah, ahí Espera, lo que creo que voy a hacer es... X Esto así Esto así Y así Vale Vale Ahora no deberían pillarme tan rápido en la segunda... En la segunda parte Vale, las granadas, todo esto Ahí, vale, más balitas Vamos a intentar hacerlo mejor en esta parte Nos curamos un montón ¿Hay alguien ahí? No ¿Han visto ya a alguien? Es que aquí había uno Pues este no le he dado antes Hay dos de los grandes Que es un poco el problema No, no, no No, no, no ¿Vale? ¿Y esto qué era? Un 4 ahora, ¿no? Es que este no me mola, tío Y ahora con la X Y ahora el 4 Para tener la escopeta en la secundaria Ay, se me ha puesto al revés ¿Estaba el cocodrilo? No ¿Estaba el cocodrilo? Pero de esta forma es que no apuntas Vale, creo que no quedaban Ah, vale, ahora quedan estos y ya está Toma Perfecto Venga, no está tan difícil De hecho, lo que voy a hacer es guardar antes de esto Porque hasta ahora siempre he estado tirando Y sin guardar ni nada En cuanto salgan las alarmas guardo y ya está Pero vaya que no, no debería volver a morir Si lo hago bien No debería haber ningún problema Ah, estoy a tope ya Vale, vamos a guardar aquí Que gusto da Recoger munición, eh Que tontería, eh Pero hasta ahora es que no recogía nada nunca Juguete de Max ¿En serio? ¿Aquí? ¿Aquí de qué? De verdad no me ve De verdad no me ve Si hay uno de los de fuego y uno de los de... Lo primero es que para subir Joder, tú Joder, tú Ahí Ahí Bueno, ahora mucho mejor Uy Uy Solo refuerzos, eh Buen trabajo Vale Nos vamos Seguro en el momento es llegar O sea, puedes intentar correr y llegar a matarlo y... Con todo el mundo alrededor, eh Llegar, matarlo y otra cosa Muy arriesgado Está el sonido muy alto Creo que está el sonido un poco alto Voy a bajar un poquitillo Vale, ahí Jeje, de fondo el Ender Lilis En los juegos y no el... Fondo de pantalla Vale Pues esto está hecho Vamos a seguir al hangar, no? Para el... En el hangar, ¿Dónde está el hangar? Cantina, no, por ahí hemos venido Por aquí hemos venido Laboratorio de sed Está bien hecho el... What's up? Tiene sus juguetes, hay que... ¿Qué pasa? No sé dónde está el hangar, tío No, esto es el laboratorio Es una situación de vida o muerte Estaba haciendo inventario en el almacén de la munición Cuando esta rata gigantesca saltó contra mí como si tuviera la rabia La rata más grande que haya visto en la vida Grande como un perro Si no hubiera tenido la suerte de que una caja le cayera encima y la atrapara No sé qué habría pasado Tienes que ir al almacén de la munición y matarla Cuidado que no te muerda Te garantizo que la cabrona te contagiaría el tétano si Dios sabe que más Eh, ahí Huye y escóndete pequeña No es culpa tuya que seas una rata Ya está Misión completada Hay que tener huevos Maldita sea Tenías agallas Gracias Ahora puedo dormir tranquilo Sabiendo que ese monstruo de rata no vendrá a sacarme los ojos Qué miedo, tío Inspirados, eh En esta misión O sea A ver, ¿dónde está el puto hangar? Hacker Central Eh, Blaskovic Como escritora Tengo la costumbre de observar a la gente He observado a nuestro amigo Max Veo una gran tristeza en él Sería bueno ayudarle de algún modo Sé que le encantan los juguetes Quizá puedas echar un vistazo A ver si encuentras juguetes Cuando vayas a luchar con los nazis Eso estoy haciendo Hazlo por Max, por favor, Blaskovic Sí, eso estoy haciendo, ya lo sé Pero bueno, eh Lo que hay, o sea, tampoco El viejo escocés perdió su brazo Bueno, siento no poder ayudar, hermano Si el problema es que no sé dónde está el hangar Que no me lo sé de memoria ¿Era ahí? Si no Ah, no, estará la... Estará... Estará la zona esa Cagendeu Pero por favor ¿Dónde está el hangar? Esa que... Ah, ahí está No, espera, aquello es la cantina No sé, pues a ver dónde... Ah, ahí Vale, muy bien ¿Cómo? Ah Gracias ¿Me estás jodiendo? ¿Esto... ¿Esto era lo que me marcaba? Ah, es aquí ¿En serio? Que le devolviera la pelota A mi amigo Bombate Esa era la misión que me marcaba en el mapa Es a través de Hacker Central Pero que estoy volviendo a este sitio Que aquí no hay hangar ¿Pero dónde está? No sé qué es este sitio Aquí no hay nada Qué mierda ¿Dónde está el hangar? Eh, ahí Es esto, ¿no? Parecería A lo mejor sí, idiota, eh Pero joder No, tiene sentido que esté en la parte alta No lo he pensado así Un poco indicáis esto, eh ¿Esto? Cartas y cosas Simulaciones de combate Ah, vale Crónicas de libertad Esto era un DLC, ¿no? La verdad es que no me interesa mucho Todo esto Bueno, paso La última vez Iba de camino al almacén de combustible del hangar ¿Se dejaría allí el brazo? No me puto jodas Ah, vale ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿No es aquí? Oh, ¿dónde está el hangar? No, quiero llorar ¿Dónde está el hangar? ¿Dónde está el hangar? Que no lo sé Que no sé dónde está Que ya no sé dónde Ya no puedo saberlo Ya no sé dónde está Todos mis conocimientos se han desaparecido Instantáneamente ¿Qué es esto? Carne de gato O sea, carne de gato no Comida para gato Oye, por favor ¿Dónde está el hangar? ¿Dónde está el hangar? Voy a llorar, eh Ahí no es Ahí está cerrado No he visto el brazo No me jodas que es aquí Ay, sí Sí que sí Vale brazo ¿Dónde andas? Voy a sacar las putas armas Blascoviso, por favor O sea, no me jodas Ah No, no Ah ¿En serio? ¿Tú crees? Por aquí O sea, ¿qué te ha hecho pensar Que estaría aquí? Aparte de nada Que estoy muy bien Pero ¿qué te ha hecho pensar Que estaría aquí? ¿Dónde estoy? Ah, vale La zona esta La cantina está al fondo, ¿no? No cambies TV Llevamos 33 minutos Creo que me da para hacer otra Otro manhatense de estos Bunkerrugler Joder Joder A todo el mundo le gusta la peli de Dune Tío Pero a todo el mundo, ¿eh? Me voy a tener que ir A ver si mi olla quiere Blascovich Tu objetivo El Uber Comandan Klaus Klinger Se encuentran en el interior del búnker Entra y acaba con ese hijo de puta Grace, corto Creo... Voy a seguir un poquito el rollito este de... Tú tira pa'lante Mata a todos los que te encuentres Y si te pillan Te han pillado Y saca las armas y a disparar Pero... Pero pa'lante Iber Comander ¿Qué significará? Comander es comande, pero... ¿Y Uber es algo? O sea, aparte de los coches Uber es como algo Es como... Superior, o... Me quiere sonar Probablemente Iber Schöner Peter Funken No tengo a veces esto... No... Qué susto la... la torreta... Ah, vale... Coño... Se ha venido por aquí... Esta zona me pierde... Eh... Vale, vamos a intentar llegar allí... Esos... Esos te ven enseguida, tío... Giran la cabeza... A poco que... Que tú les ves un poquito... Es una mierda que no sean asesinables... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Lo que te digo... Lo que te digo... Uh... Me has tenido los ojos amarillitos... No... Hombre... Que no, que no... Que no me has visto... Me estás mintiendo... Que no, que no, que no... Que no, que no, que no... Yo quería cargar... La... La... Aquí... Vale, vale, vale... El guardado... No autoguardado... Nunca lo miro... Voy a esperar pacientemente... Es una... De láser... Una de láser... Me entiendo que por aquí puedo ir... Sin que me vea, ¿no? Esto está ahí, ah... Oro... Venga, vamos, va... Voy a guardar... Ahí creo que ya había... Misión... Son pistolas... No, eran... Son las metralletas... Las que no usaron ni una sola... O sea, las usé al principio del juego... Y no las usaron más... Bueno, sí, en la... Misión esta que era el búnker... Flipao... Que no estaba ocurriendo en realidad... Que era todo un... Un delirio o lo que fuera... En Venus no puede haber Uber Commanders, ¿no? Porque no... No puedes ir tan rápido... Hay otro perro de esos... No sé si el láser hace ruido... Entiendo que sí... Que no puedo... Hostia puta... Que no puedo usar el láser... Para darle al dron... Al dron... Y si le doy con la pistola... No va a funcionar... Por aquí... Toma... Me debe dar, fíjate... Aunque esta no me gusta mucho... Tampoco, eh... Aquí no hay nada... Hostia... Me engañé... A ver... Uy... Digo... Que cerca... Está cerca de no verme, eh... Que guay... Está cerquita de no verme... Bueno... Me voy a llevar esta... Un ratito... Aunque no me guste nada... Ah... He soltado la otra... Bueno... Vale... Pues ya no la llevo... Ya ves tú qué problema... No... Pero en seguida vamos a volver a la zona... A la zona sigilo... Eh... Pero este no es el Uber Commander... Este es un comando normal... Un Commander... Un Uner Commander... No me caen balas... Fuck... Estar allí... Joder... Lo he visto... Uy... 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 Que me muero... Ca... Evidentemente... Me he quedado... Me he quedado parado... Uff... Que mal... Que mal... Que mal... Que mal... Que mal... Se guarda aquí, ¿no? Espera, ¿dónde es aquí? Ah, vale Bueno, pero estos me los puedo cargar Directamente Estos dos Porque Total Esta zona es ajena a la otra Ya está Lo que pasa es que me quedo sin munición O sea, sin armadura Venga, hazlo mejor Lo dicho, este no es el Uber Commander Porque no No sale como en azul Podría haber hecho mejora de nuevo Podría haber hecho mejor Perdón ¿Dónde está? Se está alejando de mí ¿Dónde está? ¡Uy, no! Bueno, menos mal que al final ha venido él ¿Va a solucionarnos la papeleta a todos? A mí por encontrarle y... A ver ¿Dónde cojones estamos? ¡Uh! Mira, 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 mira No, pero en serio ¿Dónde se va ahora? Yo he venido por abajo, ¿no? O sea Yo he venido por aquí Así que se va subiendo Rehaciendo el camino este Juego el corazón esto Madre mía Venga Pisa de más Pisa de más Pisa de más Te gusta, ¿eh? Demostrar tu ridícula masculinidad A ver, por favor Estoy cogiendo armadura por segundos Me pierdo mucho en este juego, ¿eh? Me ubico muy mal ¿Será culpa? Es culpa mía, 100% Lo reconozco Entiendo que es aquí Vale, sí Bueno, no lo sé Ah, sí Vale ¿Qué hice? De perrito Ah, que era un Era un grandote O es que ni le he dado ni de coña Como, qué mal Estoy yendo al revés Hola ¿Hay que repetirlo todo? Bueno, desde el último punto de guardado Cargar 11.52 Pero creo que el auto guardado Ha sido más tarde Ha sido ahí Toda esta zona Joder A ver Es ir subiendo Yo que sé Pero Comandante ¿Eso de qué era? Ah, de Wall-E Qué buena es Wall-E No se ha dado cuenta No se han dado cuenta No se han alertado Está ahí arriba Vale, ahora sí A veces aguantan Esto es una burrada Uy, me ha cargado el comandante Sin querer, casi Vale Vale, y ahora Guardamos Y ahora Pistola normal Menos balas, eh Tengo bastantes Menos ¿Cómo? Tengo que haber disparado Tengo que haber disparado No Mierda Mierda Joder Mierda 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 Tengo comida o algo, tío ¡Arnesco es Víctor! Están ahí ¿Qué dices? ¿Qué dices? No te lo crees ni tú ¿Qué dices? No te lo crees ni tú ¿Y por qué me han pillado antes? Ah, que no lo he matado Joder, ya estamos Perdón Y luego se quejaron de que en The Last of Us 2 matabas perros No me jodas 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 100 de vida ¿Ya estaba? Aquí Repetimos jugada Yo repetiría jugada, tío Ahora, vámonos Ha salido bien Lo que pasa es que antes, pues no Pero bueno, está ¿Han descubierto el origen El origen del sexo? Estáis locos Ah, vale, estos son los Uy, vale, estos son los que quedan Los que ya están muertos No son nazis de verdad, ¿no? Son plan A ver, la puta cantina ¿Dónde está esto? Tengo que devolverle el brazo a Fergus Fergus, hermano ¿Dónde andas? Ah, le he estado en el club Se ha ido el nivel ¿Qué le estás dando con un embudo? Joder, ¿intentas matarme? Allá vamos El antiresaca patentado del viejo Horton Nunca falla ¿Por qué estáis holgazaneando, eh? ¿No tenemos una misión que preparar? Se acabó la fiesta, Blasco He matado a dos Ubercomandos Mientras estabas dormido ¡Inconcebible! ¡Ole, el volumen! Incomprensible Perdón por Enfadarme Por lo de mi camisa el otro día Eres un buen chico Me exhalo Hermanos y hermanas Hermanos y hermanas Atención En menos de seis horas Frau Engel tiene previsto aparecer en el show de Jimmy Carver En directo Desde Hollywood, California Mientras le ves en el culo a esa bruja en la televisión nacional Nos infiltraremos en el Ausmercer Desactivaremos el sistema Odín y nos haremos con su nave Después buscaremos a esa zorra y la eliminaremos ¿Qué tienes? Frau Grace He descifrado los códigos Odín que Herblaskovitz trajo de Venus Resulta que es solo una palabra Valhalla Escribe Valhalla en cualquier terminal Odín Y tendrás permiso para desactivar los sistemas automáticos de defensa Muy bien Ahora que te ven nazi ¿Cómo iba diciendo? Vamos a encontrar a esa zorra y la vamos a eliminar ¿Cómo? Boom No se te ocurra Volver a llamarme nazi No soy una nazi No tienes derecho a etiquetarme como algo que no soy Como si fuese menos que tú Como si fuese menos humana Tiro Dije no Soy una nazi Vale, vale Entiendo No eres una nazi ¿Y tú? Estoy enamorada de ti No lo entiendes Pedazo de idiota Me duele Duele que seas tan estúpido que no me correspondas Pero me secaré las lágrimas de los ojos Lo superaré y seguiré adelante Porque no necesito que seas feliz Solo usaré mentalmente tu cuerpo de vez en cuando Para mi placer personal Y no puedes hacer nada al respecto Sí, grun ¿Qué? Me voy, ¿vale? Ni hablar No seas tonta Vienes con nosotros Bueno Carácter development, I guess Dando una pistola O algo, ¿no? Muy bien, Sig Tú eres la experta Explícanoslo Debemos volar rápido y bajo Eso nos dará tiempo Antes de que nos detecte el radar del Grim Cuando estemos debajo del Ausmercer Debemos ascender deprisa y verticalmente Es nuestra mejor opción de sobrevivir a la primera salva de Elodin Con suerte volveremos antes de que Elodin fije sus misiles sobre nosotros Embarazada de un chopocientos Embarazadísima está Y se ha bajado haciendo una doltereta Bueno, ya se han detectado O sea, ya está todo el mundo Llamando a todas las armas del juego Del juego O sea, todo el mundo llamando a todas las armas Ah, o sea, de verdad, sí ¡Corre! Se ha muerto aquel ¡Uy! Pero, chico Que me ha tirado Oye, por cierto, que yo quería dejar de jugar ¡Corre! Oye, vale, 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 vale Pero que no ¡Uy! Por favor No he llegado ¿Puedo guardar y dejarlo aquí? Es que parece un buen sitio para dejarlo Por lo menos voy a guardar Sí, sí Estoy contigo Estás embarazada Voy a dejar de jugar aquí Ah, un saludo Hasta la próxima Adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.